El día de hoy ¿Qué bonito? Ahí sí te quedó bien malante Pusiname el batería bien medio A la puerta del sol Se ve precioso Ay, qué hermoso A la puerta del sol Como el año que fue El cada vez el champán Y las uvas y el ángel Y una De algo Para atrás Los cretados de olor Al sonidos de ayer Y el calor Y la hora me la Ni para atrás Que ella Pasó No más Yo me quiero dar Ahora lo como el alto record Ten vos minutos más para dar cuenta más Se va separa No hay nada de lo bueno y malo Si no, no, no salgo hasta la vuelta atrás Marineros, soldados, solteros, casa Bolsa va a desandar Y alguno creó Provinciales en el Islam Eteritos, fíitos, rostos, espagón Dos edones, bajitos, va a desandar Marineros, arreglar Marineros, arreglar